Vamos a empezar por lo primerísimo. Vamos a estar utilizando en Angular, dentro de Angular, mucho mejor la cabrana, lo que sería Boon. Boon, por si no lo sabían, es impresionante. O sea, realmente, es impresionante. Una de las cosas buenas que tiene es que Boon no es una sola cosa, justamente, son tres cosas. Entonces, miren esto. Vamos a tener, bien, desde lo que es un compilador, un bundler, mejor dicho, además de ser un bundler, también va a ser un packet manager. Ojo con esto, miren. Miren, acá está la documentación, sí. Podemos usarlo como packet manager. Esto es fantástico, no me puedan decir que no. ¿Está bueno o no está bueno? Y también nos va a servir para servir aplicaciones. O sea, esto está muy bueno. Muy, muy bueno. Ultra recomendado. Una de las cosas... Muchas gracias también por ese sub. Che, el code hermoso. 17 meses el code. Le está ganando a todo el mundo, les aviso. No le ganan más. Entonces, estas son las lindas cosas que tiene Boon. Hace muy poquitito que salió la versión 1.0. Ahora mismo creo que están, ya les digo, la 1.1.20. Entonces, justamente, ya sería como que está en producción, ¿no? Bien, todavía tiene sus cositas. Pero lo que sí van a notar, nunca van a ver una aplicación tan rápida. ¿Ok? Hoy no se van a dar cuenta cuando se instalan los paquetes. Se los estoy diciendo ya mismo. No se van a dar cuenta cuando instale los paquetes por la velocidad que tiene esto. Así que comencemos. O sea, no quiero ni perder tiempo más en nada. Vamos a comenzar. Yo sé que esto les va a volar la cabeza. Yo sé lo que les digo. Les va a volar la cabeza. Así que, gente, sin más preámbulos, empezamos con nuestra aplicación. Claro que sí. Vamos al código. Una de las cositas que vamos entonces a estar toqueteando right now, a ver si lo encuentro. No, este no. Este. Es lo siguiente. Primero, vamos a tocar lo que sería el CLI de Angular. Para los que no lo saben, nosotros cuando creamos una aplicación o lo que sea con Angular, usamos NG. NG viene del CLI de Angular. Entonces, vamos a hacer algo distinto. Algo más interesante. Vamos a decirle, justamente, a este CLI que lo vamos a configurar. ¿Sí? ¿Y cómo lo vamos a configurar? Ahora van a ver. Ahí viene la gracia con todo esto. ¿Sí? Ahí viene la gracia. Entonces, miren. Yo voy a buscar, a ver, dónde lo tengo. Porque siempre lo mismo. A ver, vamos a buscar. Si lo pongo con NG. A ver si acá me aparece NG. Acá está. Hacemos NG config, guión G, para que sea global, porque esto me gustaría hacerlo para todos. Si no, lo podemos hacer directamente en un proyecto. No se preocupen. CLI.packageManager. Y acá le ponemos BUN. Y ya está. ¿Bien? Ya tenemos soporte para BUN. Así de hermoso es esto. Y la otra cosa buena que tiene es que si ustedes no quieren BUN y quieren otra cosa, pueden poner YARN. Por ejemplo. ¿Sí? Lo que sí les recomiendo, déjense de joder con NPM. Basta de NPM. Basta. Ya, si están usando NPM es porque el proyecto es muy viejo o algo está pasando ahí. Pero yo no lo usaría. Entonces le damos ahí, BUM, y ya lo tenemos. Ya tenemos BUN, gente. ¿Rápido? Sí. Espectacular. Y ahora podemos usar Angular como siempre, pero siempre va a utilizar BUN. ¿Bien? Entonces hacemos NG. New. Vamos a crear algo nuevo. Y vamos a poner Angular 18 para la nueva aplicación. Le vamos a hacer un buen Enter. Y quiero que vean que ya nos viene a preguntar, ¿no? ¿Qué queremos? Vamos a usar SSSS. Pumba. ¿Querés utilizar Cresci Rendering? Sí. Lo último vamos a usar, ¿eh? Ahí está creando todo. Mirá. Instalando los paquetes de BUN. Y ya terminó. Si esto no fue rápido, dígame la verdad. ¿Esto no fue rápido? Esto fue excelente. Nunca en la historia de Gentleman Programming instalamos algo tan rápido. ¿Bien? La verdad. ¿Por qué no NPM? Porque es una basura. O sea, es lentísimo. Es lentísimo. Instala las cosas todo de manera secuencial. Ya estamos en otro de época. Estamos en otro momento. Yan lo hace, si no tiene esas dependencias, lo hace de manera paralela, lo cual es un poquito mejor. Pero, BUN, miren lo que es esto. O sea, así. Ya lo tenés. Es impresionante. Realmente es impresionante. No, no. Es indiferente. Es rapidísimo. Es God. Así nomás. Es God. ¿Sí? Y ya lo tenemos todo. Miren ahora. Ahora, si yo digo que quiero ir a Angular 18, ya lo tenemos ahí. Hago en BIM y miren, gente. Ya tenemos todas las carpetas creadas. Así de rápido. Ya tenemos todo creado. Entonces, ahora lo que voy a estar tocando, quiero tocar con ustedes unas series de configuraciones para que la aplicación sea lo más eficiente posible. ¿Bien? Entonces, vamos con Angular. Entramos al Angular.json. Aquí estamos. Y vamos a cambiar algo. Vamos a cambiar las schematics. Como ustedes pueden apreciar acá, estas son las schematics que utiliza Angular a la hora de crear componentes. ¿Se acuerdan que al principio cuando creamos lo que sería la app, nos dijo, hey amigo, ¿qué haces, loco? ¿Vos querés utilizar SSSS? Sí, dijimos nosotros. Y bueno, eso es lo que tenemos acá. ¿Bien? Entonces, lo que va a pasar es que cada vez que hagamos ng, g, component, va a ejecutar lo que está acá adentro. Esta schematics. Entonces, eso es lo que vamos a estar toqueteando. Vamos a venir acá y vamos a decir change detection y vamos a poner on push. y somos dios. O sea, literalmente ahora ya está. Con esto, me encanta. Me encanta. Divinísimo. ¿Cuánto tiempo me acostumbré a BIM? Y hace dos años que estoy más o menos. ¿Bien? Y no puedo volver a otra cosa. Me encanta. Es apasionante. Entonces, ya tenemos acá puesta la detección de cambios on push. ¿Qué es la detección de cambios on push? Es muy, muy, muy sencillo, pero es difícil de explicar. Les aviso. Si me dan un segundo. Ahora sí, acá estamos con escalero. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora puedo venir aquí y puedo hacer wow y dibujo. Entonces, vamos a pensar un poquitito el tema de la detección de cambios de angular. Vamos a verlo. Les prometo lo más rápido posible. Digamos que nosotros tenemos una aplicación que empieza por un componente. Este componente, a su vez, tiene dos componentes hijos. ¿Bien? A su vez, tiene dos componentes hijos. Ahí lo tenemos. Y este tiene uno solo que está por acá. Hasta ahí todo perfecto. Entonces, una de las cosas que nos podemos encontrar es que Angular tiene algo que se llama una detección de cambios de puta mierda. O sea, vamos a decir la verdad. Es una cagada. Entonces, esto fue cambiando. Se fue mejorando con ID. ¿Sí? Pero siempre pasaba lo mismo. Angular tiene una detección de cambios que es tipo un burbujeo. ¿Qué quiere decir esto? Cambia este componente de acá. ¿Y saben lo que hacía Angular? Va a decir, ah, bueno, ¿y este cambió? Y este cambió, y este cambió, y este cambió, y este cambió. ¿Y por qué tengo que ver esos? Me da igual. ¿Para qué quiero saber si esos cambian o no cambian? Entonces, lo que se cambia ahora es que vamos a utilizar una estrategia que se llama OnPush. OnPush va a decir que va a cambiar un componente cuando pasen solamente tres cosas. Uno, que el usuario haya hecho algo. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces haya hecho un clic, que haya escrito algo, cositas. ¿Bien? Dos, cuando cambia un parámetro de entrada de un componente, un input. Y tres, cuando hay un evento, async, ¿bien? Asíncrono. ¿Qué quiere decir esto? Un observable, una llamada, una API, etc. Entonces, la diferencia es que si un componente tiene OnPush, miren lo que va a pasar. Digamos, vamos a poner un colorcito diferente, que este componente de acá tiene OnPush. ¿Sí? Entonces, lo que va a pasar es que Angular va a decir, cambió acá algo. Ok, cambió acá, cambió acá, cambió acá, ah, ese tiene OnPush. ¿Cambió alguno de los inputs que entran a ese componente? No. Listo, no lo voy a chequear. Es así de fácil, no lo voy a chequear. ¿Bien? Esa es la idea del OnPush. Entonces, hay una muy buena estrategia, que esto seguramente ninguno de ustedes lo sabía, lo del OnPush, pero es una estrategia muy válida para proyectos grandes. Donde estas cosas pueden ser muy complicadas. ¿Bien? Entonces, hay una estrategia que directamente dice, mete a todo OnPush. Y si algo cambia, solamente ese cambia. ¿Se entendió? ¿Sí? No, no es un tema de lazy loader, porque el lazy loader lo puedo hacer igual, ¿eh? Me da igual a mí. No tiene nada que ver con lazy loading, porque yo, si vos me decís eso, esto se carga a manera perezosa. Pero una vez que se carga, sigue estando ahí. No tiene nada que ver. Lo único que vas a hacer es retrasar un poquitito este análisis inicial. Acá el tema es que voy a fijarme solamente y realmente si algo cambia. A mí también me sorprende el lazy load. A mí me sorprende. Pero fíjense qué rápido que es cambiarlo, ¿no? ¿Y saben por qué igual es así? ¿Por qué viene por defecto? Viene por defecto porque no todos los proyectos van a necesitar esto. Es solamente para proyectos realmente bastante más grandes. Y otra de las cosas que tiene una realidad es que trae una complicación más al desarrollador. Porque tiene que tener en cuenta esto que está sucediendo acá. Y después también hay estrategias para manejar el on push, que es el tema del chain detection ref. Que podés hacer una referencia al chain detection. Y vos, tú, como desarrollador, le dices a Angular qué es lo que pasa. ¿Bien? Cuando hay que hacer una detección de cambios. Entonces, una de las otras cosas muy buenas que tiene esto. Muchas gracias, Cristian. Muchísimas gracias por ese try one. Thank you very much. Otra de las cosas muy locas que tiene esto es que si dentro de tu componente había lógica. Pero esa lógica no afectaba en nada. Hasta que vos no hagas un click, por ejemplo, no haces un chain detection. ¿Bien? Y sí, alcanzamos otra meta. 9.700 ya en Twitch. Gracias, gente. Thank you very much. Y ahora les voy a decir otra cosa después, ¿eh? No se preocupen. Pero gracias. Gracias en serio. Entonces, ahí tenemos ya el change detection on push. ¿Bien? El change detection strategy on push implementado. Tuki. Y entonces, ahora se viene... Puff, lo que se viene. Agárrense. Vamos a hacer algo. Yo voy a ir a mi aplicación. ¿Bien? Que acá la tenemos. Y voy a sacar algo que mucha gente estuvo esperando muchísimo tiempo que suceda. Voy a buscar SoundJS. Acá lo tenemos. Y ven que tenemos SoundJS y SoundJS Textile. Y voy a hacer lo más lindo del mundo. Lo voy a borrar a la mierda. ¡Vamos! ¡Vamos, amigo! Bien, lo borré. ¿Por qué? Porque no vamos a utilizar más SoundJS. ¿Saben qué es SoundJS? No es nada más ni nada menos que lo que utilizaba Angular para esta detección de cambios que no nos gustaba nada. Bien, a partir de Angular 18 ya tenemos la capacidad de poder poner Soundless dentro de nuestra aplicación. y una de las cosas que dice justamente la gente de Angular es que si tú tenías OnPush en tus componentes o sea que tus componentes son compatibles con OnPush tu aplicación va a ser compatible con Soundless sin ningún tipo de problema. Y lo puedo validar. Lo puedo validar que es así. Entonces ahora nos queda la aplicación increíblemente rápida. Es realmente increíblemente rápida. Y lo único que nos faltaría es ir al config al app config vamos a ir a esta partecita que tenemos por aquí. Bien. Y voy a hacer un cambio. Acá voy a agregar algo más. Voy a agregar un denme un segundito porque es bastante largo no les voy a mentir. Bien. Voy a agregar lo que sería ¿Dónde estás? Hermoso. Ahí. Provide Miren. Experimental por eso les digo esto es experimental todavía. Soundless Change Detection. ¿Sí? Esto es lo que vamos a meter. Y si escuchan a mi hijo llorar es que justo lo están cambiando. Es lo que hay. Entonces ahí lo tenemos. Provide Experimental Soundless Change Detection. Ya tenemos nuestra aplicación con Soundless. ¿Y saben qué quiere decir eso? Que ahora acá ¿Bien? Que ahora en esta parte de acá todo esto se manejaba con SoundGS. Todo. ¿Sí? Todo esto que ustedes ven aquí toda esta rama hermosa que tenemos era con SoundGS. Y ahora Soundless hace justamente eso que todo esto no se maneje más con SoundGS. Ahora ¿Con qué se va a manejar? Con algo muy bonito. Con Signals. Claro que sí. ¿Y qué es Signals? Bueno ahora que lo veo está justo el chat arriba de mi hermosísimo Signals pero no lo voy a dibujar de vuelta porque es muy muy pesado para mí. Entonces bueno Signals Señales ¿Sí? Ahí lo tenemos vamos a poner así Signals Entonces ¿Cuál es el tema de las señales? ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que Angular decía este cambio entonces vemos este cambio vemos este cambio vemos ahora sí este cambio vemos ahora sí este cambio y así como un burbujeo? Bueno ahora es mucho más sencillo si yo tengo una señal ¿Bien? que lo tenemos por ejemplo en un archivo de señales en un servicio por ejemplo lo creamos acá y digamos que solamente lo van a utilizar dos lugares este componente y este componente si este componente modifica una señal adivinen cuál es el otro componente que está ligado exclusivamente a esa señal y que seguramente va a tener un cambio este entonces lo que va a hacer Angular es decir este cambió entonces ¿este cambió? ¿ya está? ¿se terminó? es ultra eficiente es rapidísimo eso es Soundless ¿bien? es rapidísimo entonces hoy lo que vamos a hacer es una aplicación muy interesante en serio muy muy interesante y salió como idea de la comunidad es mucho más eficiente que React que lo que tú quieras React hace rato que dejó de ser más eficiente que Angular en esto es más Ivy era más rápido que el Virtual Dome les aviso desde ya desde ya entonces ¿qué vamos a estar codificando ahora? vamos a estar codificando algo muy bonito vamos a crear dentro de esta partecita de acá algunos archivos ¿y qué van a ser esos archivos? vamos a crear un servicio que le va a pegar al API de Rick and Morty nos vamos a traer esa información y la vamos a renderizar en pantalla pero no solamente eso sino que vamos a utilizar todo el nuevo Control Flow que es el el arroba if el arroba defer el arroba placeholder el arroba etcétera 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 ¿bien? para poder hacer un infinity scroll vamos a hacer un infinity scroll hermosísimo domino más Angular que React domino los dos más o menos por igual pero soy Google Developer Expert en Angular con las dudas entonces ¿qué vamos a hacer? miren abrimos la terminal y vamos a empezar a utilizar Angular yo no voy a hacer las cosas las va a hacer Angular por mí yo voy a entrar al src y empezamos voy a crear mkdir services voy a crear una carpetita services me voy a meter adentro y vamos a hacer ngg service y vamos a poner characters service boom ¿querés usar un pseudónimo de proyecto para que este no, perdón Angular Team pero no, gracias entonces ahora lo que va a pasar es que yo vengo acá esto lo voy a refrescar y ahí tenemos services y acá lo tenemos y vamos a sacar el spec porque me da igual el testing entonces vamos a poner index.ts ahí está lo voy a guardar voy a meterme acá adentro export todo lo que tengo dentro de characters service perfecto y ahí lo tenemos entonces ahora ya podemos empezar a jugar con esto y yo les va a encantar es muy simple como queda todo les va a encantar en serio vamos a hacer una configuración porque si ustedes no lo sabían para poder hacer llamadas nosotros usamos cosas de Angular ¿cuáles son esas cosas de Angular? en este caso vamos a utilizar HTTP que HTTP en verdad es un alias que siempre le ponemos de toda la vida al HTTP client que como vean lo podemos traer de Angular ¿sí? entonces ahí lo tenemos ¿y qué vamos a hacer con ese HTTP? bueno vamos a hacer por ejemplo un dame todos los personajes ¿no? get characters y get characters para mí va a retornar un observable de algo por ahora o en any no me gusta para nada pero por ahora o en any entonces esto es return this porque esto es una clase Angular trabaja con clases bien this punto HTTP perdón ahí está punto get y ahora viene la URL ¿cuál es la URL que vamos a utilizar? mucha gente metería la URL acá no vamos a hacer ese tipo de gente vamos a hacer las cosas bien vamos a meter un campo privado este campo privado se va a llamar main URL y ahora vamos a decirle que esto es una string y le vamos a decir que es HTTPS dos puntos barra barra Rick and Morty api punto com barra api esto es lo que queremos ahora vamos a poner private y vamos a meter un charactors URL ¿es necesario el dos puntos string? no la verdad que no pero es una comprobación más generalmente esto es una recomendación así de buena persona no pongan la verdad no pongan el tipo cuando es un primitivo ¿por qué? porque esto primero es obvio que es un string miren como en BIM ya me tira que es un string y además de ese ¿sí? además de ese ¿qué pasa? está súper validado si yo le digo this punto main URL es igual a y no sé le metemos un dos un uno ¿sí? esto va a tirar error ya se los digo miren me voy a meter ahora acá adentro lo voy a pegar y ya lo tengo no se puede bien main URL ahora sí tipo número no se puede hacer en un string listo ya está está súper validado no es necesario si fuera un objeto más complejo ahí sí pónganlo ¿sí? bien este tema que están viendo ahora se llama Everforest es el theme que tengo puesto en mi en BIM si ponen exclamación ID van a tener toda mi configuración entera de BIM para copiarla y pegarla y la tienen tal cual y la voy actualizando todos los días bien ahí lo tenemos entonces ahora sí getcharacters ¿qué vamos a hacer gente? en vez de agarrar y hacer esto que estábamos haciendo directamente ponemos this.characterURL y ya está esto me va a dar todos los characters hermoso ¿no? preciosísimo de la vida miren qué sexy que queda aparte divinísimo luego vamos a meter un getcharacterinformation ya van a ver por qué pero esto nos va a traer la información en específico de un personaje de Rick and Morty de vuelta observable esto va a ser un any y vamos a decirle ahora de vuelta return this.http.get y de vuelta es la url pero miren de dónde viene la url desde acá afuera ¿sí? viene por parámetro ya van a ver por qué ya van a ver por qué bien entonces ahí lo vamos teniendo otra de las cosas ahora que vamos a hacer es completar este any que no me gusta para nada es horrible entonces vamos a venir para afuera y donde tenemos el source porque es perdón porque es directamente una entidad que está en toda la aplicación el personaje vamos a crear un character .model .ts voy me autocompleta el snippet siempre esto del tiempo porque justamente es para el tiempo y me falta hacer un esc nada más antes de hacerlo pero bueno entonces este es bastante simple pero yo lo voy a hacer perfecto no lo voy a hacer simple ustedes podrían tranquilamente hacer un export interface bien y poner character y acá meterle mil asquerosidades no vamos a hacer eso vamos a hacer las cosas bien si ustedes van a la API de Rick and Morty que esto lo pueden hacer en cualquier momento ¿sí? se vienen aquí pum venimos acá Rick and Morty API entramos acá adentro ahí lo tenemos pueden ir a la parte de documentaciones y acá tienen todo entonces yo lo único que hice es entrar acá me fijé qué es lo que devuelve cada uno de los endpoints y me creé mis modelos es tan sencillo como eso hasta lo pueden pedir a chasgpt que lo haga por ustedes pero lo vamos a hacer bien entonces ¿por qué decimos que lo vamos a hacer bien? miren lo voy a hacer mal y después lo voy a arreglar para hacerlo bien ¿les parece bien? porque es una buena forma de que se den cuenta qué ventajas tiene esto que les voy a enseñar entonces yo voy a hacer una interface y una cosa esperen más vale que todo el mundo esté comentando cosas a mí me gusta que la gente hable quiero que me insulten quiero que me digan genio quiero que me digan que no sé entre ustedes que se comenten a ver qué es lo que está haciendo Alan qué es lo que está haciendo el gentleman me gusta lo que hace no me gusta lo que hace yo lo haría de esta manera gente ¿qué les parece esto? quiero que hablen de esto yo sé que hay mucha gente que viene que viene a hacerme preguntas sobre diferentes temas bien pero quiero que hablen de este tema así que eso indaguen bien busquen jueguen con toda esta información entonces vamos a crear el character como les dije el character entonces esto tiene un ID que es un number tiene un name que es un string tiene un status también que es un string también tiene species porque acá podía ser un alien un humano etc después también un tipo también es un string luego tenemos un gender género vamos a ponerle string ojo con esto origin también vamos a ponerle que esto es un objeto complejo y ese origin ¿qué va a tener gente? va a tener name string y después va a tener también un link que también es string luego además de eso esto sigue porque vamos a también tener un location y adivinen qué es exactamente igual name string link string luego también vamos a tener el siguiente paso una imagen que es la imagen que vamos a utilizar para mostrarlo en pantalla pues también vamos a optimizar imágenes en esta aplicación claro que sí y luego vamos a tener el episode que sería un string array luego tenemos la url string y después vamos a tener el created que es cuando se creó que también es un string ahí más o menos lo tenemos ¿bien? programation tiembla con la velocidad como escribo con este teclado por dios entonces ¿cuál es el tema gente? veo bastantes cosas que no me gustan para nada primero de todo tenemos data repetida si se dan cuenta o sea literalmente hay data repetida esto y esto es igual ¿bien? pum es idéntico otra cosa que pasa el gender no es un string ese es el problema no es un string sino que son diferentes valores y ahí los vamos a hacer es lo primero que vamos a arreglar en un gender y en un gender va a tener a mí me gusta hacerlo de esta manera male iguala y ahora sí como sale en la API male ¿por qué yo lo pongo en mayúscula? porque me gusta justamente decir que esto es un enum esta es mi manera de decir que esto es un enum y que esto que está todo en upscale pero en uppercase es mickey ¿bien? entonces esto también va a ser female lo mismo vamos a poner acá female después tenemos genderless ahí lo tenemos ahí está y después por último vamos a tener unknown odio escribir unknown por dios y más quiero que este es el único que se escribe todo en minúscula unknown listo ahí lo tenemos entonces ahora vamos a ir al lugar donde teníamos el gender y ponemos gender y ya está miren qué lindo que queda ahora esto está validado está todo espectacular no const gender no porque si lo hacemos así ¿cuál es el problema? no lo podemos usar como tipo y yo lo quiero usar como tipo ¿bien? ahí está la diferencia cuando usamos un enum y cuando usamos un const const cuando son justamente lo queremos utilizar para y se podría decir indexar ¿bien? tenemos valores indexados pero si además de eso lo quiero usar como un type uso un enum ¿sí? así nomás ahí está entonces ahora seguimos ¿qué cosas tenemos que arreglar? el origin y el location bien gente vamos a hacerlo bien si el origin y el location son exactamente iguales vamos a crear una interfaz base export interface y vamos a poner si les parece bien un linked element ¿bien? porque es justamente un link que vamos a tener un elemento con un link entonces esto tiene su name y después esto también va a tener su link y no nos vamos a quedar acá porque si el día de mañana el origin es diferente al location no lo vamos a dejar así vamos a decir ahora export type vamos a poner a ver si no vamos a hacerlo bien export interface origin y vamos a poner solamente extends linked element listo así de sencillo y ahora hacemos lo mismo con el otro interface ahora vamos a poner el siguiente que era location extends linked element boom ya está y ahora de vuelta yo voy a venir para aquí abajo todo esto se va no lo quiero ni ver me parece asqueroso y ahora esto es origin directamente y location exactamente lo mismo bien y una cosa no sé si alguien estuvo en el stream bien hace unos días que dije que me estaba desintoxicando del AI no estoy usando ningún tipo de suggest ni de copilot ni de supermeven ni de codeium ni de nada y miren lo rápido que vamos bien exactamente así nomás porque si esto cambia el día de mañana si esto la API de Reconvertible cambia yo solamente tengo que venir acá y poner lo que yo quiera no tengo que ir en todos los lugares donde yo le mandé un stream que decía mail con mayúscula y tener que ir a cambiarlo ¿sí? esa es la idea entonces ahora sí tenemos todo lindo y esto lo que nos simplifica es que ahora yo puedo ir a mi servicio y lo podemos modificar y ahora podemos decir realmente que esto es un character array ¿sí? pero ven que me tira este error ¿saben por qué es eso? es una tontería es por el simple hecho de que ahora esto se puede tipar y tenemos que tiparlo tenemos que decirle que esto va a tener un character array ¿bien? esto es lo que queremos devolver pero van a ver que no es tan así ahora van a ver por qué venimos acá ahora este any de vuelta es un character porque esto solamente me devuelve un character acá hacemos exactamente lo mismo ahí lo tenemos ¡pumba! espectacular ¿y por qué les digo que esto no es lo mismo? porque tenemos un problema ¿sí? tenemos un problema la API de Rick and Morty cuando hacemos el characters lo hacemos en plural no es esto sino que lo que devuelve es otra cosa que se llama export interface y ahora sí character info y el character info va a tener info dos puntos info ahora vamos a ver qué es eso y también va a tener ahora sí el result dos puntos character ¿bien? esta es la idea ¿por qué info lo tengo así? porque vamos a ir afuera vamos a crear uno nuevo un nuevo archivo y vamos a ponerle si les parece bien api.model.ts ¿cómo lo tengo con esto? ahí está porque a mí me gusta separar todo lo que tiene que ver con API de los characters y demás una cosa es la entidad que quiero tener mi aplicación y otra cosa es la entidad que me va a devolver la API que por ahí la uso para un solo caso como el que vamos a ver ahora ¿sí? entonces ahora yo voy a hacer de vuelta export interface y vamos a ver qué tiene este info es muy sencillo realmente es súper 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 sencillo esto lo que va a tener es count para ver cuántos hay luego va a tener un pages porque esto se puede paginar también tarea para otro día no hay necesidad de hacerlo ahora un next esto lo hacemos con un string y después tenemos un prep y esto es un string ahí lo tenemos espectacular ya tenemos el API model y ahora sí esto no lo podemos traer y ya lo tenemos y gente ahora sí yo puedo ir a mi servicio y decir que esto no es character lo que tenemos aquí sino que esto es lo que va a devolver no es nada más ni nada menos que qué cosa que character info bien y ahora vamos a tener un problema porque nos va a decir que justamente character info no es character entonces qué tenemos que hacer vamos a crear las cosas como se debe un adapter bien adapters ahí lo tenemos pumba 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 y vamos a hacer sí character.adapter.ts no diga nada entonces se dan cuenta cómo va mi aplicación ¿no? cómo estoy justamente dando soporte de a poquitito a lo que yo quiero hacer en mi aplicación eso es lo que yo quiero hacer entonces voy a hacer ahora un export vamos a poner const character adapter y esto es igual a un método ahora vamos a ver qué es lo que recibe qué es lo que va a devolver etcétera ¿sí? no se preocupen y es muy chiquitito así que de en serio que no se preocupen esto va a ser bueno vamos a pararnos aquí dentro y vamos a decir que esto va a recibir un character character info si le quieren decir un character info esto es character info perfecto y voy a retornar un mapper nada más lo voy a mapear en este caso character.result es todo lo que necesito es todo lo que necesito realmente no perdón character info sorry ahí está listo esto es lo que necesito igualmente voy a hacer el index.s cállate la boca index.s export boom from to getty pim 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 pum 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 ahí está y decir que hay gente que jode con los barrels meter una extensión para hacer esto dos segundos me cuesta listo ya lo tengo ahora sí puedo venir aquí y vamos a hacer lo siguiente a esto a este get hermoso de mi corazón lo vamos a cambiar en qué sentido lo vamos a cambiar bueno lo vamos a mapear y para eso voy a hacer punto pipe porque vamos a obtener lo que nos dé el get como resultado y a eso le vamos a aplicar algo muy sencillo un map ya está entonces ya sabemos lo que viene aquí yo pongo result bien y esto lo vamos a pasar por el character adapter nada más ni nada menos y gente ahí casi lo tenemos bien entonces qué pasa ahora result implícitamente tiene un any perfecto es verdad lo vamos a cambiar esto es character info ahí va no puede encontrar map y bueno nos lo traemos es de rick.js y ahí lo tenemos gente miren qué bonito ya me está diciendo que esto devuelve un character array ya tiene todo ¿sí? está súper tipado súper tipado a ver quiero hacer una prueba rapidita miren miren qué bien que anda esto ¿saben por qué esto funciona? porque ya le pusimos que esto es character info entonces ya sabe todo y character model perdón character adapter también nos está diciendo que nos devuelve acá lo tenemos un character array ya está hermoso hermosísimo así que nada agarramos le pedimos la API de Rick and Morty dame los characters y después nos metemos acá adentro y le decimos mira dame solamente el punto result que es lo que hacemos acá y listo ¿bien? divino rápido sencillo sexy y eficiente que es lo que más me gusta que sea eficiente y aunque no lo crean ya casi terminamos ¿eh? en serio ya casi terminamos es increíble esto algo que a mí me gusta hacer es lo siguiente y creo que es de las sensaciones más bonitas que hay en todo el mundo ¿no? hacer así así y hacer y borrar toda la miércoles que te mete el proyecto nuevo en el HTML ¿no? el bueno del Angular entonces lo que vamos a hacer ahora es crear nuestro primer container component ¿qué es un container? bueno un componente cuando es un container es el cual se va a encargar de estructurar nuestra aplicación y si necesita información para saber cómo estructurar nuestra aplicación lo va a hacer entonces va recibe la información y según ella uso condicionales o lo que necesite para ver cómo se van a situar los elementos en pantalla y luego vamos a tener componentes adentro que cada uno de ellos hace lo que tiene que hacer su propia lógica ellos tienen lógica el container no debería tener lógica solamente lógica de renderizado ¿se entiende? entonces eso es lo que vamos a crear de vuelta voy a ir para afuera source vamos a crear una carpetita components ahí lo tenemos vamos a meternos en esa carpetita components y vamos a hacer de vuelta ng component y vamos a poner main container porque va a ser el main de todo en este caso boom ya lo tenemos como sé que lo tenemos es muy fácil porque yo vengo acá vengo acá y ahora tenemos una carpetita components y acá tenemos el main container listo borramos de vuelta el testing porque no me interesa realmente hacemos un index ts esa y si le hice bien y ahora ponemos export y ponemos dame todo dame todo papita y solamente igual del main container y ahora acá que sería la carpetita components va a tener otro index ts no no soy digno dios entonces ahora voy a poner otro export boom from tuki 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 main container y ya está ¿por qué hacemos esto? porque nosotros cuando nos metemos a importar cosas yo voy a importar lo que yo quiera de la carpeta components ¿sí? y solamente estoy predisponiendo qué cosas voy a encontrarme dentro de esa carpeta ¿sí? entonces miren esto yo tengo este main container perdón y lo quiero utilizar ¿dónde? lo quiero utilizar en el componente principal de la aplicación ¿sí? que eso estaría acá entonces miren esto yo vengo acá y ¿qué va a pasar? si yo hago así y pongo app boom main container que aparece ¿no? ahí lo tenemos boom lo tengo agregado miren lo que me dice es un elemento que no se sabe lo que es perfecto tenés toda la razón y eso es porque tenemos que ir a componente tenemos que ir a la parte de imports que la tenemos acá abajo ¿sí? acá adentro y vamos a meterlo entonces es main container component y se terminó y ahora sí pase lo que sí algo que sí me gusta es sacar esto y agregarlo así directamente bien más chiquito más simple más cool más chic lo tenemos y miren lo que pasó con nuestro primer componente ¿qué dice acá? ¿qué dice gente? ¿qué es esto? muy bien muy bien gente hermosa de mi corazón es on push entonces ahora que lo tenemos on push y es todo muy bonito fíjense que ya es estándar launch ya tiene todo lo que necesita vamos a utilizar algunas cositas acá vamos a meter un pipe que es el async pipe yo les voy a explicar ahora para qué es lo vamos a dejar ahí y quiero que vean con lo nuevo de angular 18 cómo cambia todo ¿cuántos de ustedes usaban angular con módulos? ¿quién me lo puede decir? angular con módulos gente vamos ¿quiénes de ustedes usaban angular? angular con ng-modules ¿o quién usa angular con ng-modules? vamos a cambiarlo yo sigo con módulos perfecto decime una cosa importar el servicio meterlo utilizarlo ver el ciclo de vida y todas esas cosas ¿no es tedioso? gente hermosa ¿no es tedioso? la verdad es muy tedioso ¿y cómo se hacía eso? y hay que crear un constructor en el constructor private si vamos a utilizar el servicio fuera del constructor acá deberíamos de meterlo ¿sí? entonces ¿cuál era nuestro service? era character service ¿no? uy me quedó service service nooo esto no puede nooo gente lo simplificamos rápido va 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 si te cago lo cambio lo cambio pum 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 perfecto arreglado arreglado si venimos acá arriba apoco super y hacemos que arregle todos los inputs y ya está uff listo entonces ahí lo tenemos bien esto es lo que teníamos que hacer nosotros para meter el servicio teníamos que crear Carnava en esa variable decirle que va a utilizar un servicio que viene desde afuera esto es por el tema de cómo maneja ángulo la inyección de dependencias esto quiere decir que nuestro componente es una clase y lo que estamos haciendo con esto Angular lo que hace es que cuando ve que hay un selector en el HTML, como es en nuestro caso en el index, no, en el index no, perdón en el app component ¿sí? que ve que hay esto, ¿qué hace Angular? dice, bueno, anda, te metes adentro, te fijas la clase e instancias esa clase, creas una instancia de ese elemento, por eso también tenemos la suerte que si hacemos esto funciona, me creo una instancia de todos estos, porque son clases lo que estamos escribiendo, estamos creando estructuras que dicen cómo van a ser nuestros componentes, ¿bien? entonces, ahora que tenemos esto ¿qué pasa? creamos el servicio y ahora recién ahora lo podríamos utilizar, ¿sí? ¿y cómo se utilizaba esto? hay muchas formas lo que vamos a hacer es hacer el famoso, ¿no? ya lo tenemos esto declarado, estoy pensando ¿segundo? ¿segundo? bien, haríamos el charactors que es un asíncrono por eso se pone el signo dólar al final para representar que es una variable asíncrona que dura un tiempo no es en que ya tiene la información que si no es es un canal por el cual pasa la información esto es de tipo observable vamos a decir ahora que acá adentro tiene un charactor array justamente porque es lo que va a pasar a través de charactors y otra cosita más es que para este elemento de charactors que tenemos acá ahora sí vamos a venir acá dentro de aquí y hacemos this.charactors no charactors esto es igual a this.charactors service .getCharactors todo esto había que hacer ¿bien? pero Alan eso no es tedioso es tedioso no te preocupes que es tedioso porque ya sabes por qué es tedioso es tan tedioso porque ahora no tengo que hacer nada de esto no tengo que andar pensando que el constructor se ejecuta antes de que el componente se instancie en pantalla se renderice porque justamente lo primero que se ejecuta ¿bien? se utiliza para crear esto entonces vamos a simplificar todo gente ¿y cómo lo vamos a simplificar? así mira lo borro la miércoles y ahora voy a hacer agárrense con esta private charactors service igual y se viene se viene inyect que es lo nuevo de angular vamos a inyectar en vez de meter el constructor que viene una dependencia que viene por parámetro inyect y lo que tú quieras charactors service boom que esto hay que para poder setear el charactors sí o sí entonces acá si no lo metía en el constructor y lo inicializaba me va a salir este error diciéndome que charactors no tiene inicializador entonces ¿qué tenía que hacer? y si justo en el constructor no lo pude inicializar porque todavía no tengo la data entonces lo que tengo que hacer es agarrar y meterle un valor falso entonces yo tenía que crearme tipo un off acá para que es para crear un observable bien en el rec.js ahí lo tenemos y ahora sí funciona pero no es lo que yo realmente quiero entonces ¿se dan cuenta todo lo que estoy haciendo? bueno para hacer algo muy sencillo ahora muy sencillo yo voy a venir acá y esto ¿qué es para nosotros? ¿qué es charactors? es this.charactors service.getcharactors se terminó ya está ni constructor ni miércoles ¿bien? se terminó así de sencillo ya está realmente ya está ahora vamos a ver qué pasa en el html y en el html ¿sí? dentro de acá ¿qué pasa? a ver async es lo mejor que pasó en la vida es kill zero ¿sí? así que no lo leí todo pero async es lo mejor que hay es mucho mejor que suscribirse pero muchísimo mejor que suscribirse por el simple y sencillo hecho de que se desuscribe solo si tu aplicación realmente reactiva con un async haces todo y hoy lo van a ver ¿bien? así nomás entonces es que no necesitas promesas ni nada no necesitamos nada esto es a ver una cosa que se lo voy a decir rápidamente getcharacters esto que está acá esto ustedes dirán bueno pero esto es un observable ¿no? justamente observable character no en verdad no porque http dentro de la definición del get lo que dice es que cuando venga la información lo completa el observable ¿qué es? que lo destruye ¿bien? se desuscribe automáticamente entonces no es un observable se trabaja con un observable pero no es un observable es lo mismo que una promesa ¿bien? entonces ahí lo tenemos ahora que tenemos esto miren lo que vamos a hacer vamos a ir al html como les decía y vamos a hacer magia o sea ahora se viene la magia real de todo esto vamos a crear un div por el simple hecho de crear un div y agárrense espera ¿con qué te perdiste? vos decime lo que quieras que te perdés y yo te ayudo entonces lo que vamos a hacer es decir if que linda if y decimos characters signo dólar porque es la property miren como me sale property ¿bien? y ahora utilizamos el pipe async y lo que vamos a decir es que esto cuando se complete o sea cuando haga la petición y obtenga data la va a guardar en un lugar ¿dónde? en characters y se terminó así de sencillo así de sencillo cuando esto que es una promesa vamos a decirlo en verdad es un evento asíncrono se cumpla por medio de la pipe async los pipes son funciones lógicas que se ejecutan sobre lo que tú le pongas a la izquierda lo que resulte lo va a guardar dentro de characters es tan sencillo como esto entonces ahora yo entro acá adentro y puedo hacer lo que se me cante con esto lo que se me cante en serio yo ya podría acá decir characters miren como aparece characters.map ¿ve? ya podemos estamos trabajando sobre el arreglo así de lindo pero no vamos a trabajarlo así porque vamos a hacerlo bien for qué lindo character of characters punticoma track y ahora vamos a poner character.id listo espectacular ahí lo tenemos qué guapito entonces lo que estamos diciendo es muy sencillo ¿quién me lo quiere decir? ¿qué estamos haciendo acá gente? ¿quién me lo puede decir? gente hasta los que no sepan angular ¿qué hacemos acá? entonces mientras tanto lo digo por cada carácter bueno personaje que hay dentro del arreglo de personajes quiero hacer lo que está acá abajo y además de eso voy a identificar cada uno de esos elementos con el id tan sencillo como eso entonces ahora todos los que quieran hacer angular no tienen que aprender lo que es un ngif no tienen que aprender lo que es un ng container no tienen que aprender lo que es un ng template no tienen que aprender lo que es un ng for no tienen que aprender nada de estas cosas condicionales ¿si? está todo acá y una cosa muy importante el ng for el track era opcional y una de las cosas más importantes es meterle track a esto porque agiliza y aumenta la performance un montón en la aplicación un montón ¿si? bien ahora vemos lo del led no se preocupen hermoso realmente es hermoso y ahora gracias a esto si que podría mostrar los datos del charakter charakter punto y acá lo tengo miren miren como ya sabe miren el tipado lo bien que anda y no estoy en VSCOD estoy en BIM ¿si? estoy en BIM con lo mínimo y miren que bien que anda el tipado lo rápido que anda bueno esto es porque es BIM justamente y no es VSCOD que es una porquería pero acá lo tenemos miren que bien que anda todo yo podría poner el name lo guardo y ya esto debería de funcionar ¿quieren verlo? en Gserve ahí viene building a ver tenemos un problema charakter service lo vemos rápido ah ya sé lo que es vamos a charakter service el index guardamos y ya esto debería de funcionar y ya está bien lo rápido que es esto en serio gente building boom ¿qué te puedo decir? es hermoso es divirísima venimos acá vamos a localhost este caso es el 4200 a ver ¿qué me dice? machine detection configuration machine detection a ver esto es una configuración mala mía esto es una configuración mala mía en el app config acá provide some change detection no va más justamente me olvidé a tu casa ¿sí? a tu casa vamos a cerrarlo lo metemos de vuelta compilando ahora sí perfecto y una cosa que me olvidé perdón por esto gente es que a ver ¿dónde era? un segundito un segundito tenemos que meter en el sí en el app config algo que me había olvidado acá el http client provide http client perfecto ahora sí porque si no esto no funciona ¿sí? ahí le metemos el cliente y otra cosa que quería meterle porque es una configuración que la verdad está bastante guapa porque utiliza fetch para esto es justamente with fetch entonces ahí queda super nativo super nativo la verdad bien una cosa que quiero instalarme vamos a aprovechar para hacer esto es el angular devtools que es la herramienta de angular justamente para hacer todo este tipo de comprobaciones vamos a instalarlo ya lo tengo sí vamos a cerrarlo y abrirlo de vuelta con las dudas es localhost 4200 tengo la pantalla en blanco que grande ese su que regaló el zarza ¿vieron? así tienen que ser ustedes guapos inteligentes y filántropos ahora sí había que reiniciarlo nomás bien entonces acá lo tenemos este es el app main container ¿ven? está bueno entonces si yo agarro lo reinicio esto va mostrando con una gotita lo que se va hidratando lo que no se está hidratando está bueno la verdad que está bueno después tenemos una gente la herramienta está muy buena no me podés decir que no está muy sexy y acá tengo mira las properties que es lo que tiene cada cosa ¿bien? ¿está bueno o no está bueno? rickamortiapi.com barra api perfecto barra charakter una cosa que voy a hacer por las dudas bien por las dudas voy a agarrar esto voy a ir acá y miren lo que puedo hacer no sé si lo sabían esto pero si ustedes hacen curl y le hacen así pueden sacar info o sea voy a pegarlo en app y como viene directamente vamos a ver anda perfecto o sea ahí está toda la info de rickamorti o sea que eso anda vamos a hacer algo vamos a hacer algo no diga nada no diga nada borramos acá vamos a hacer algo vamos a hacer como la parte acá donde yo dibujaba esta parte ¿bien? así ahí ¿no? ahí lo tenemos y vamos a decir lo siguiente acá nadie vio nada entonces antes ahora de ver esto en pantalla vamos a hacer algo porque antes de que ni siquiera compilarlo ya me di cuenta que tenemos un error ¿no? ¿y cuál es ese error? miren si nosotros vamos a aplicar character adapter esto es una S es results claro que sí ¿cómo? pero por favor es una cosa que esto si uno no lo supiese más o menos medio día estaría buscándolo entonces ahora vamos a hacer un clear hacemos un ng serve y esto a la primera va a funcionar obviamente entonces venimos acá y ahí lo tenemos qué bien impresionante salud éxitos bien bien perfectísimo ya lo tenemos entonces ahora ¿qué va a pasar? miren vamos a hacer magia ¿me creen? ¿creen que podemos hacer magia? ¿qué dicen ustedes? yo creo que sí yo creo que sí entonces vamos a agarrar y vamos a crear nuestra magia dentro de lo que sería el main container yo que les dije esto solamente me va a servir para renderizar cosas y si yo quiero poner más contenido ese contenido yo lo haría en otro componente porque el container me muestra o mejor dicho renderiza los characters y después el character component se va a encargar de mostrar esa información y eso es lo que vamos a hacer ahora de vuelta en components vamos a hacer un ng g component vamos a poner character es más vamos a hacerlo bien vamos a hacerlo bien esto sería cd main container mkdir components cd components y ahora sí ngg component character card vamos a poner boom ya lo tenemos entonces ahora vengo acá esto me encanta me encanta lo rápido en serio ¿vieron lo rápido que anda esto? esto es impresionante es impresionante entonces sí vamos a hacer un index.ts ajá ojo y ahora entramos acá adentro hacemos un buen export pum 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 from pum 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 el character que me pone venimos acá venimos acá index.ts perfecto perfecto venimos acá export todo from pum 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 un character card y ya lo tenemos hermosísimo pero es que hermosísimo ¿y saben por qué está bueno esto? ¿por qué lo pongo de esta manera? porque si acá en el main container ¿qué es lo que vamos a hacer? yo esta parte ¿sí? le voy a poner character component card component ¿no? ¿quién va a usar el card component? solamente el main container por lo cual está perfecto que en este index no lo exporte ¿se entiende? no lo exporto pero ahora gracias a que lo tenemos todo bonito fíjense de dónde va a sacar las cosas ¿no? tengo un segundo que voy a remover esto se va a sacar de punto components ¿bien? yo no estoy haciendo components barra character card barra ¿se entiende? tum 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 hermoso si ese Jason Pye me impresionan me apareció me asusté me asusté ahí lo tenemos listo es así de sencillo entonces vamos a ir de vuelta a nuestro componente character card y ahora acá hacemos otras magias y ahora se viene una parte muy bonita o sea del serio esto es hermosísimo porque me va a simplificar la vida en todo angular 18 me va a simplificar la vida en todo ¿cómo hacíamos antes para pasarle data? porque la card tiene que mostrar cosas ¿no? bueno antes se hacía así ¿verdad? esto era un input y acá le poníamos por ejemplo no sé character ¿no? lo tipamos o lo que sea bueno se terminó se terminó eso 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 ahora es input que viene del angular core vamos a decir que es requerido o sea que ahora podemos decir que una propiedad es opcional y hasta le vamos a poder tipar qué es lo que queremos esto es un character para mí de mi super interfaz ¿bien? tuqui tuqui ahí lo tenemos es así de sencillo miren qué lindo que queda este es el nuevo input gente divino y esto lo que devuelve es a ver si lo podemos ver acá una signal ¿sí? ahí lo tenemos input as signals the values of the input are exposed as signals y eso lo podemos evaluar porque venimos acá y si vemos de qué es esto es un input signal hermoso qué bonito qué bonito qué bonito gracias Diego bien entonces ahí vamos a pasar el a-card y de vuelta como esto está tan bien tipado vamos a poder hacer más magias ¿bien? ¿cuáles son las magias? y vamos a crear primero un div a ver no vamos a hacer estilos vamos a hacer cosas lindas hacemos un if decimos character y es un método ahí viene la diferencia ahora esto es un método porque es una signal ahí lo vemos es un input signal y como es una signal si yo hago así me va a decir que no se puede ¿bien? no se puede porque esto siempre va a dar true porque el character es un método ¿bien? ¿querés llamarlo? me está diciendo sí lo quiero llamar perfecto y ahora puedo hacer mis magias y mis magias son lo que yo quiera hacer con este character entonces por ejemplo ahí viene yo recito lo que vos me estabas preguntando yo que siquiera ahora podemos hacer una super magia hay un nuevo competidor acá que es el let y el let lo que me va a permitir es crear variables ¿bien? me va a permitir crear variables entonces ahora a ver si lo puedo un segundo ah es que justo yo dame character info ahí está y ahora puedo hacer esto que guapo ¿y por qué esto está guapo? ¿por qué esto está lindo? por una cosa muy simple que si yo ahora lo quiero utilizar antes yo que tendría que haber hecho ante cada cosa meterle esto y ahora no es necesario ahora es directamente como una variable normal así nomás ¿bien? bien que bueno que está ahora vamos a hacer otra cosa vamos a venir acá y vamos a importar otra cosa más vamos a utilizar el image ¿cómo era? ng image optimizing image ahí está y esto lo que va a hacer es mejorar las imágenes ¿bien? va a hacer que las imágenes justamente se carguen rápido porque las va a optimizar y justamente como usamos service render y demás va a quedar divinísimo así nomás divinísimo ¿y cómo podemos utilizar esta optimización de imágenes? muy fácil ng source en vez de utilizar src como hacíamos siempre como siempre ahora se utiliza ng src ¿bien? y vamos a pasar nuestra imagen que es character info punto image ¿bien? esto es lo que yo quiero este de acá image a ver un segundo ah bien entonces ahora lo único que sí me va a pedir es que le pongamos un width vamos a ponerle más o menos unos 200 píxeles y un height bien también 200 píxeles y ahora lo cerramos espectacular vamos también a meter un alt obviamente no me gusta mucho si no vamos a hacer las cosas bien y ahora vamos a poner character info punto y vamos a ponerle si les parece bien también el name da igual si miren que guapo está buenísimo está hermoso esto y de acá vamos a hacer lo que grabamos el gender lo que sea ¿bien? ¿está bueno o no está bueno? y ahora si nosotros tenemos todo esto vamos a poder venir por ejemplo a lo que es el main container y utilizarlo ¿y cómo lo vamos a utilizar? esto se va y ya tenemos nuestro componente dijimos app character card miren cómo me aparecen las cosas y todo qué lindo la verdad qué lindo que es para codificar esto por dios y ya me está diciendo character es requerido perfecto me gusta entonces esto es character miren ya aparece la property pumba ahí lo tenemos y esto es igual a character ya está vamos a ver si funciona tengo miedo no les voy a mentir ¿bien? ¿está bueno o no está bueno? ¿está bueno o no está bueno? ya tenemos todo pero hay un problema hay un problema esta parte de acá la quiero hacer increíble yo ¿cuántas cosas puedo ver acá realmente? dos elementos estoy viendo entonces ¿por qué estoy renderizando un montón de elementos? dentro de la root dentro de la main container tengo este div y miren todos los caracteres que estoy renderizando y no los tendría que estar viendo y ahí es cuando viene nuestro infinite scroll a mano en dos líneas de código esta es la parte que más me voló la cabeza realmente en dos líneas de código miren vamos a utilizar uno que se llama defer defer es un nuevo control flow dentro de angular 18 que es lo más potente que tiene realmente que lo que va a decir es vas a renderizar lo que esté dentro del defer cuando se cumple una cierta condición en este caso on viewport ya está en serio ya está le estoy diciendo que cuando el componente que está dentro del defer esté dentro del viewport pum que lo veamos ¿sí? que lo cargue wow y otra cosa que voy a hacer que es lo que se está quejando ahora es decirle placeholder porque le tengo que decir ¿no? le voy a dar un espacio para que cuando el defer todavía no esté se muestre otra cosa entonces eso es lo que vamos a mostrar ahora vamos a crear un div súper chiquitito vamos a poner una class y a esta class le vamos a poner placeholder entonces ¿cuánto tamaño tienen las imágenes? 200 dijimos más o menos ¿no? entonces vamos a venir aquí vamos a hacer un placeholder y vamos a decir que esto tiene un width más o menos de unos 220 píxeles porque lo voy a estar haciendo con pensando que va a venir un poquito más de información por ahora ahí lo tenemos y entonces viene la magia gente body uproot upmain y uno dos y los otros si se dan cuenta no existen no hay nada no hay nada nada gente no existen por ahora porque la primera que este componente se encuentre dentro del viewport el viewport es lo que se ve en pantalla vamos a ver magia y pum se cargó se acaba de cargar en el momento siguiente el otro pum ahí tenemos el otro siguiente pum ahí tenemos el otro está impresionante y no solamente eso no voy a dejar acá el código voy a ir más allá todavía les voy a volar la cabeza por tres vamos a hacer algo voy a venir acá y voy a hacer un método muy bonito con un ng on init ¿se acuerdan? buenísimo del ng on init eso sigue estando implement on init ¿por qué hago el implement on init? ¿es necesario? no realmente no es necesario esto solamente es para nosotros indicar que sí o sí tenemos que usar este método ¿ven que tira error? entonces por eso lo metemos ¿y qué es lo que vamos a hacer en este ng on init tan bonito? como les dije magia y esta magia va a venir de la mano de una lógica muy buena que es el nuevo output ahora vamos a poner un loader ¿bien? como se cargó y ese se cargó para mí va a ser igual a a un output del angular core de la misma manera que tenemos el input tenemos el output ¿bien? y vamos a decirle ¿qué es lo que envía esto? bueno esto va a decir boolean ¿bien? perdón va a decir una url entonces es un string ¿y por qué va a decir una url? ya van a ver entonces cuando se cargue el componente en john init this.loaded.emit y ponemos el nuevo valor y para mí es this.character punto url envío la url del usuario ¿ve? del personaje mejor dicho y lo bueno de esto es que ahora gracias a esto yo lo voy a poder agarrar en mi main container y hacer cositas con eso entonces vamos a ir al main container un segundo y vamos a hacer una lógica extra vamos a decir que vamos a tener un async o que es un método asíncrono make api call lo hago así a propósito porque para que vean que es genérico podrían hacer lo que ustedes quieran acá y ahora adentro voy a hacer esto let character esto es igual await si lo estoy haciendo así como es un fetch esto lo estoy haciendo así value from el source ¿cuál es? ya lo tenemos this.characteresservice.getcharacterinformation que ya lo teníamos ¿verdad? y ahí tenemos la url listo esto es lo que yo necesito tan sencillo como esto este first value form value from es justamente un nuevo método de rec.js bueno no tiene su tiempito ya pero es un método de rec.js para decir que agarrá llama a esta a este observable y dame el primer valor y después de suscribite ¿bien? que es justamente lo que hacemos en getcharinformation ya con http pero si no lo hacemos así no puedo hacer el wait y justamente yo quería hacer el wait para no tener que andar suscribiéndome hacer lógica rara yo quería hacerlo así de una ¿bien? entonces ahora miren esto yo voy a venir acá y voy a decir bueno vamos a decir this.character info ¿qué es character info? esto es que se van a oler locos yo sé lo que les digo character info es igual a un arreglo vacío al principio perdón un objeto vacío al principio y esto va a tener un record un record quiere decir es un objeto ¿bien? es para hacer un índice y este índice va a tener dos cosas va a tener un string que es la key y después va a tener en su interior perdón ahí está ¿qué cosa? el character que ya lo tenemos ¿sí? el character y esto es lo que yo quiero entonces ahora voy a poder decir que character info parándome ¿en qué cosa? ya lo tenemos en character punto id esto es igual a character entonces ahora tengo un arreglo con información de cada uno y este arreglo se va a ir haciendo a medida que se van llamando las api calls ¿bien? espectacular entonces ahora voy a poder venir a mi container voy a poder venir acá esto ya tenemos un evento ¿verdad? ¿qué cuál era? a ver si se acuerdan ¿cuál es? loader ¿bien? loader entonces ahora voy a venir acá y voy a poner cuando esto esté loader entonces voy a ejecutar un método ¿y qué método voy a ejecutar? el make api call ¿bien? y esto va a recibir el evento acá perdón ya la hora está jodida ahí lo tenemos tan sencillo como esto listo y ahora también vamos a agregar uno nuevo que es character info ¿por qué? porque lo vamos a mostrar también ¿sí? entonces en este caso es character info y directamente ya lo decimos es en el character .id y ahí mismo ya podemos obtener esta información vamos a ir acá y lo tenemos character info esto es igual input .require perdón no es require justamente porque al principio puede ser opcional no tenemos información cerca de esto ¿bien? directamente es de character listo ya está realmente ya está vamos a mostrar esa información acá solamente para para mostrarlo vamos a hacer un h2 vamos a poner character info es más vamos a ponerle un sí dos puntos tuki tuki y vamos a ponerle character info .name ahí está y ahora sí vamos a meter un json ¿les parece? o algo así directamente hacemos el famosísimo increíble alucinante p y adentro del p hacemos un tuki tuki character ah y pero justo se llama character info ahora que lo estoy viendo sí vamos a cambiar el nombre vamos a cambiar el nombre sí 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 porque esto si no va a haber problema en vez de character info acá esto es character local vamos a decirle justamente porque es una local ahí está porque si no esto se me vuelve loco en serio ahí está es que justo cuadra con el tipo y todo pero bueno listo y esto lo podríamos dejar ¿sí? va no lo tenemos con el local listo y ahora sí esto es character info punto y vamos a poner perdón así y hacemos el famoso json que ya lo vimos venimos acá y lo agregamos acá al final y listo ya está ahí lo tenemos pero no estoy viendo la data la verdad no estoy viendo la data debe ser una tontería grande como una casa la verdad entonces lo que vamos a hacer atentos vamos a utilizar uno nuevo que se llama effect y sí es como el de react es exactamente igual al de react gente hermosa no les estoy cargando es idéntico acá sí no acá sí mira acá sí acá sí es un tema de dónde lo está usando mira vos mire usted si no creo que la otra saben cuál es esta hacer esto acá sí esto lo saco de acá no solamente en el constructor lo estoy viendo lo tenés que encender una variable si está fuera del constructor ahhh ¿estás seguro? a ver yo te creo vale medio extraño pero ¿para qué? espera y esto acá hay que meter el inyector seguramente esto es igual inject inyector bueno directamente podría haberlo metido así ya está ¿no? disp.inject es verdad así está extraño igual eso así no te voy a mentir así decís vos más o menos pero si te está ejecutando esto ¿estás seguro? vamos a hacer las cosas bien vamos a hacer las cosas bien esto es lo que queremos nosotros bueno no se cargue carga esto ya está el problema que vimos es que esto no se está llamando por ninguna forma vamos a hacer una prueba voy a sacar esto voy a ir al AngularJSON voy a meterle vuelta el polyfill voy a ir al app config y voy a comentar esta parte en segunda vamos a hacer una cosa y voy a pegar esta ¿sí? uy perdón y si esto funciona ya por qué era eso y no es eso les aviso no funciona tampoco algo tenemos que hacer acá no Rick Santa cagaste cagaste pero mira te doy una oportunidad de borrar tu comentario mira lo que te digo tenés una oportunidad de borrar comentario hay una regla de oro en este canal el que me dice Camilo va baneado de por vida así nomás te lo digo así que estás en el limbo ahora mismo antes de que te banee y no puedas nunca más comentar por ese comentario tonto no 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 No. No lo sé. ¿Qué le parece esto? Que funciona perfecto. Yo no te puedo creer esto. Yo no te puedo creer esto. En serio, me estás pelotudeando. Dos horas de bogeando estuvimos, gente. ¿Les puedo decir una cosa? Es lo mejor que nos podría haber pasado. En serio, ¿eh? Les voy a explicar por qué. ¿Cómo rey? ¿Dónde rey? No, justo puteando me agarraron. ¿Qué haces, man, con esos 143? Sos un crazy. Muchas gracias, hermosísimo. Bueno, estamos puteando porque, literalmente, estoy debuggeando hace más o menos... ¿Cuánto, gente? ¿40 minutos? Y me faltaban unos paréntesis. Esto me faltaba. ¿Podés creer? Yo explico todo, gente. No, bueno, Talwin ya sabe lo que... Mirá. No, no, es que no es problema de Angular. Esto soy yo. Pasa lo siguiente. Realmente, yo tendría que haber hecho lo mismo que hice acá. Haber puesto... CharacterInfo. Local. Esto es igual. CharacterInfo. Así lo tendría que haber hecho. Después tendría que haber ido acá abajo. Esto que está acá ya lo podría haber sacado. Y ya está. Esto es lo que tendría que haber pasado. El problema es que una Signal es lo mismo que un objeto. No sé si ustedes lo sabían. Si a ustedes le hacen un If a algo de la vida... Y es algo de la vida. Ustedes le dicen objeto vacío, por ejemplo. ¿Bien? Un objeto vacío es true. Siempre es true. Es truti. Porque existe. No es undefined. Y un Signal... Es un objeto. Sí, por así decirlo. Existe. ¿Bien? No es undefined. Mientras que en este caso... ¿Bien? Lo que puede mandar es undefined. Este es el problema. Igual, en serio. Es lo mejor que nos podría haber pasado por lo siguiente. Cuando nosotros tenemos este tipo de problemas... Que son tonterías. ¿Bien? Que son tonterías. Tenemos una ventaja. ¿Y saben cuál es esa ventaja? Que nosotros, gracias a eso... Debugamos un millón de cosas. Aprendimos que Soundless no tiene nada que ver... Con los ciclos de vida... Que se puede seguir utilizando el AncientInit. El tema del Effect... Que se puede utilizar dentro de constructores... O lo podemos asignar a una variable... Porque luego lo podemos desuscribir... Justamente lo podemos destruir manualmente... O... Ya lo hace de manera automática. ¿Bien? Pero se podría hacer manualmente. Y aprendimos un millón de cosas. Entonces sirve. Ustedes me decían que querían un Virtual Scroll. ¿No? Lo tienen. Literalmente ya mismo lo tienen. Miren esto. Vamos al Network. Acá tenemos el 1. Y el 2. Esto está representando... A Morty Smith. Y esto está representando a Rick Sanchez. Entonces si nosotros bajamos... ¡Pum! Ahí... Acaba de cargar todo lo de Rick. O que entró el Defer. Seguimos bajando. T-T-T-T. Morty. Lo tenemos el de Morty. Y miren lo que ha pasado. Ya tenemos el 3. Que es Summer. Seguimos bajando. Está Summer. Y ahora está aquí. Ahí está. Ahí aparece el otro. Bien. Beth. Y así seguimos. Bien. 5. 6. Estamos haciendo un Virtual Scroll. En el cual, si nosotros vemos los elementos, vamos a ver que... Mira, recargamos. Recargo. Bien. Ah, una cosa. ¿Qué me habían pedido también? No sé. ¿Quién me lo había pedido? Que se mantuviese también el scroll. Ya está manteniéndose el scroll. ¿Te diste cuenta de eso, no? Se mantiene por defecto. También. O sea que también tiene memoria de dónde estaba. Lo único que me estaría faltando, que le quiero agregar, ¿saben qué es? Para dejar un repositorio, un boilerplate espectacular por ustedes. Entonces, esto. Voy a hacer un NSHE add Angular ESLint Schematics. Esto lo que va a hacer es meter ESLint en Angular con las últimas cositas. ¿Bien? Ahí lo tenemos. Entonces, ahora tenemos ESLint, el linter con todas las buenas prácticas también. Entonces, si nosotros ahora entramos, esto no existía. Ahora existe. Y si se fijan, ¿sí? Ya se lo está trayendo otra vez Lint. Está de TypeScript ESLint, Angular ESLint. Y hace que toda nuestra aplicación utilice las buenas prácticas de ESLint. Todo. ¿Sí? Espectacular. Espectacular. Todo esto quiero. Entonces, voy a crear un repositorio. Tengo un segundito. Angular 18 boilerplate. Más vale que esto lo pongan todo bonito. Ahí lo tenemos. SSH. Tuki. Venga para acá. Venga para acá. Esperen que lo voy a hacer acá. Un segundito. A mí me gusta hacer una cosita tipo CD repos. Ahí está. Y ahora pongo un git clone. Entramos todo esto. Ya van a ver por qué lo hago. Porque yo ahora sí. Vengo acá. Tengo el boilerplate. Ahí tengo el git que es lo que necesito. Me vengo al que yo quiero. Que es este. Y acá lo pego. Y lo reemplazo este que tenía acá. Listo. Ahí lo tenemos. Entonces ahora si yo vuelvo a mi código y digo así. Estos son los cambios. Y ya está. Entonces feature. Boom. Angular 18. Boilerplate. Meet with virtual scroll example. Y ya está. Así de rápido soy gente. Yo soy rapidísimo. Ahí está. Ya la tienen. Aquí está. ío. Ahí está.